Newcastle visitaba Stowe City por la tercera jornada de la Copa FA. Sin embargo, las cosas no fueron nada sencillas en esta oportunidad para el equipo de la Premier League inglesa ante un conjunto de la segunda división. Con el argentino Lisandro López y también Lucho González entre los titulares, el Porto con lo justo pudo superar a Asociación Naval en un encuentro correspondiente a la decimoquinta fecha de la Liga de Portugal y de esta manera continuar en lo más alto de la tabla de posiciones y hacer aún más abultada la distancia que mantienen sobre su más cercano perseguidor. Muchas gracias Máximo, buenas noches para todos. Y River Play, otro gran del fútbol argentino, ha continuado con sus trabajos de pretemporada en esta oportunidad en Mar del Plata y de a poco su nuevo entrenador Diego Simeone va delineando el equipo que va a estar haciendo su debut en el torneo de verano. Va a ser en esta misma ciudad balnearia de la costa atlántica argentina ante Independiente el próximo día sábado y también con transmisión de esta pantalla de Fox Sport. Sebastián Abreu, el refuerzo uruguayo, el delantero, ha realizado su primera práctica junto a su nuevo equipo y ahora el Cholo espera por un nuevo refuerzo, quien en algún momento fue compañero de él. Estamos hablando de Gustavo Cabral, defensor de Racing, que estaría muy cerca de cerrar su vínculo con la institución de Avellaneda y sí, convertirse en un nuevo jugador de River para esta próxima temporada. Cambiamos de tema ahora y hablamos de fútbol mexicano, donde la argentina César Luis Menotti dejó de ser repentinamente el entrenador de los tecos. Todo indica por diferencias con la dirigencia de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Emanuel Villa se fue, el jugador argentino emigró al fútbol de Inglaterra, al Derby Country, y con esto no estaba de acuerdo César Luis Menotti, inmediatamente presentó su renuncia y además trajeron un refuerzo uruguayo, Marcelo Sosa, clásico londinense, protagonizado por el Arsenal y el Tottenham en uno de los encuentros de semifinales de la Carling Cup, precisamente partido de ida de esta instancia. Por un lado, estaban los dirigidos por el francés. El Pentele Independiente continúa realizando sus trabajos de pretemporada en la ciudad de Mar del Plata. El equipo conducido por Pedro Troglio en este primer semestre del año deberá afrontar un solo campeonato, el torneo clausura en la Argentina, ya que no ha logrado clasificar a ninguna Copa Internacional, como es el caso en esta primera parte del año, de la Copa Santander Libertadores. Claro está que el conjunto de Avellaneda intentará en este 2008 tener la regularidad que pudo mantener en las primeras fechas del pasado torneo Apertura Argentino que luego fue decayendo ya en el final de los juniors. Este día sábado estará enfrentándose a San Lorenzo en Mar del Plata. Y para esta oportunidad su entrenador, Carlos Isquia, tiene casi con seguridad la intención de poner a sus mejores jugadores dentro del once inicial. De esta manera, Juan Román Riquelme estaría haciendo su debut en su retorno a la institución Ceneisen, mientras que la delantera, una vez más, puede estar conformada por Martín Palermo y Rodrigo Palacio. En cuanto al mercado de pases, Jesús Dátolo es muy probable que finalmente el día lunes se esté yendo a Colo Colo de Chile, equipo conducido por el argentino Claudio Borghi. Y de esta manera, la dirigencia de la institución de la Ribera espera saber quién será su reemplazante. Hay dos opciones, una de ellas es Pablo Guiñazú, en el Inter de Porto Alegre, pero hoy a la tarde el propio jugador declaró que era difícil que el equipo brasileño lo deje ir. La otra opción, Sebastián Leto, que no es tenido en cuenta por el Liverpool de Inglaterra. Y más allá del triunfo que River Plate obtuvo hace instantes, nada más ante Racing por 2 a 0, la base del equipo conducido por Diego Simeone, lo que supuestamente serán titulares en el torneo clausura argentino, se encuentran en Mar del Plata. Y aquí el plantel se ha sumado a última hora, la última incorporación de River Plate. Estamos hablando de Rodrigo Archubi, el ex Lanús. Se convierte así en el tercer refuerzo, luego de Gustavo Cabral. Luego del empate en uno, anta Rosario Central en el gigante de Arroyito. Boca Juniors este día domingo va a estar haciendo su segunda presentación en el torneo clausura argentino. Subentrenador Carlos Siskia ya ha definido la alineación titular y se destaca el regreso de Uy Barra. Luego de la lesión es su rodilla izquierda que sufrió en el partido Mar del Plata este verano ante San Lorenzo. Se le informa a continuación. Y fundamentalmente su entrenador Pedro Troglio necesitan un respiro. Y este día sábado van a estar recibiendo a Tigre en cancha de Racing, ya que recordemos todavía continúan las remodelaciones en el Estadio Libertadores de América. Va a estar haciendo su debut el último refuerzo del equipo de Avellaneda, el colombiano Freddy Grisales. El tetracampeón del fútbol chileno, estamos hablando de Colo Colo, volvió al triunfo en la cuarta fecha del torneo de apertura de aquel país. Y ahora comparto el liderazgo en la clasificación general junto a Unión Española que cayó ante Cobrelo. Vamos a continuar con imágenes en el Estadio Hernando Siles de La Paz. Ahora hablamos de la NBA donde el argentino Luis Escola tuvo una vez más una muy buena actuación. Se están disputando ya los cuartos de final de la Liga Argentina de Bole y aquí un resumen de los principales partidos. Llegamos al final. Muy buenas tardes para todos. Gracias por acompañarnos. El rival de estudiantes, como decíamos, este día sábado en Avellaneda va a hacer Racing. Y las novedades en este club no pasan precisamente por el aspecto futbolístico, ya que Blanquiceleste, sociedad anónima, gerenciadora de esta institución, podría ser intervenida por la justicia. Y esto es debido a las irregularidades que viene cometiendo en estos últimos tiempos. Luego de la victoria, el pasado sábado ante Gimnasia de Grima, La Plata e Independiente ha quedado mejor posicionado en la tabla de posiciones. Está tan solo tres unidades por debajo de los líderes del clausura argentino. Ahora, el equipo conducido por Pedro Trollio intentará cortar una racha negativa de ocho partidos sin poder ganar en condición de visitante. Y va a ser el próximo domingo cuando esté visitando a San Martín en San Juan. En el Estadio Monumental de Santiago, Audax Italiano recibió a Atlético Nacional de Colombia. Vianjanus ya se encuentra en Ecuador porque este día jueves va a estar visitando a Deportivo Cuenca en una nueva presentación del Grupo 12 de la Copa Santander. Ya están listos el bambino Pons y Cristian Bacedas porque se viene un muy buen partido pendiente y la Premier League Manchester United ante Bolton. Y a continuación nos reencontramos en una nueva edición de Fox por Noticias. Muchas gracias. El técnico de la selección chilena de fútbol, el argentino Marcelo Bielsa, decidió no convocar a jugadores que militan en el medio local para el próximo encuentro amistoso que va a ser el día miércoles ante el Combinado de Israel y en la ciudad de Tel Aviv. De esta manera, Universidad Católica y Colo Colo van a poder contar con todos sus jugadores para los compromisos ante River Play y Boca Juniors de la próxima semana por la Copa Santander Libertadores. Antes de emprender viaje rumbo a Israel, Marcelo Bielsa brindó una conferencia de prensa y así la presenta a nuestro corresponsal en el país chileno. Y antes de que Juventus superase al líder del fútbol italiano, el Inter, en condición de visitante, se enfrentaba la Roma, que llegaba segundo en la tabla de posiciones ante un rival a priori muy sencillo, el Empoli, que está en zona de descenso directo. Bienvenidos a una nueva edición de Fox por Noticias. En el estadio, Giuseppe Meazza, el Inter, líder del fútbol italiano, intentaba recuperarse luego del empate que había obtenido el pasado día miércoles ante el Génova. Los argentinos Maxi Rodríguez y Sergio Agüero, ambos convocados por Alfio Basile para el próximo encuentro amistoso de la selección argentina el día miércoles ante el Combinado de Egipto, fueron protagonistas este día sábado en el fútbol de España. Y de la mano del paraguayo Roque Santa Cruz, el Blackman Roberts de a poco sigue escalando posiciones y no pierde las esperanzas de llegar a clasificarse al menos en la próxima edición de la Copa UEFA. Muy buenas tardes. A partir de este momento, 30 minutos de información deportiva. Y aquí, títulos en Fox por Noticias. Gabriel Milito no pudo estar presente este fin de semana en el encuentro en el cual su equipo, el Barcelona, goleó a Valladolid por 4 a 1. Si estará el próximo fin de semana, cuando el equipo conducido por Fran Reijan juegue ante el Betis. Pero ya con otra motivación, porque ahora los catalanes han quedado escoltando al líder del fútbol español, al Real Madrid, en tan solo 4 unidades. Y no nos olvidemos que el Barça también se encuentra en los cuartos de final de la Liga de Campeones y se va a medir en esta instancia ante el Zalqui 0-4. En estos momentos, el defensor que nació en Independiente, se encuentra concentrado junto a la selección argentina, con vistas al duelo del próximo día miércoles ante Egipto, en la ciudad del Cairo. Gabriel Milito prendió una nota exclusiva para Fox Sports y esto decía. Luego de la victoria ante Colón de Santa Fe por 2 a 1, Boca Juniors ha pasado a ser uno de los líderes junto a River Plate del torneo clausura en la Argentina. Pero ahora el equipo conducido por Carlos Izquia vuelve a pensar en la Copa Santander Libertadores, porque el día jueves va a estar recibiendo a Colo Colo, recordando que la semana pasada la victoria en Santiago de Chile fue para el equipo conducido por Claudio Borghi por 2 a 0. Un partido clave, sin lugar a dudas, para el equipo Ceneise. El técnico, por su parte, espera por la recuperación de Hugo Ibarra, que parece evolucionar de manera favorable. No ha confirmado la alineación titular, Sí se estima que Leandro Gracián va a ser el enganche.